La Agencia Estatal del Transporte, AET, realizará un operativo para retirar los taxis que presenten publicidad electoral. Jorge Longoria, director de la AET, dijo que además de retirar la propaganda de las unidades se les aplicará una multa de 100 a 300 cuotas, que pueden ser de 8.060 hasta 24.180 pesos. Actualmente algunas unidades portan calcomanías de algunos candidatos para alcaldes, diputaciones y al Senado.